Con este evento damos inicio a una etapa nueva en la vida política de nuestra comunidad, en donde todas las ideologías políticas son importantes y las opiniones son bienvenidas, sobre todo aquellas que tienen como prioridad el beneficio de nuestro municipio. Bueno, hace unos minutos, ante ustedes, he rendido protesta de manera libre y consciente de que las condiciones son adversas, una crisis económica que, según se anuncia, podría llegar a ser la peor de los últimos 40 años, y además una crisis de valores que deteriora el tejido social y se refleja en los altos niveles de violencia, no solamente en la calle, sino incluso en la familia. Todo esto me preocupa y me obliga en lo personal a redoblar esfuerzos.